mamá vemos otro estos son más suaves metal y que los dos irreverentes que viste el otro día no hemos visto hace un momento irreverentes pero decimos el otro día porque lo pondremos otro día hacemos trampa como la tele así que se te vea ti que tiene que ver más a ti que sea más guapa del mundo ya para ti hijo mío distrito rojo título deja de que amanezca a también que también tus manos fueron para mí venga billetes, billetes, billetes que me encantas eh que sale, que sale Charlotte, no? ¿no es Charlotte? películas antiguas películas antiguas muy chulo eh de donde la saca todo eso soy un que sirve yo no lo sé lo que yo tú ni en ese lado lo que no me gusta está esta bolsa allí detrás pero mira el vídeo mira, esto me ha sido la pollería de la marica no ha sido la pollería de la maripaz mamá ahora si, ¿qué? el chaval que sale tocando la guitarra es el ife ah, ¿este? ese, 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 ese al ver no lo has visto tú nunca ahí no no, este no, ese no no, ese no ese no no, ese no no ves que se suena a toda la tinta madre mira, mon chico ¿puedo ir ya? estoy cansado ya estoy cansado ya estoy cansado ¿no te gusta? sí, pero estoy cansado voy a recoger la ropa venga, ya ala, vélo tú que yo ya estoy cansado que voy a recoger la ropa y así me voy a ir me cojo nervioso que es reina y ya te falta matricula de honor en tu despido matricula de honor